¡Nuevamente con ustedes, la dupla maléfica, Luis García y Cristian Martinoli presentes! Señor Martinoli, estoy ya harto de verlo todos los días y a todas horas, pero bueno, nos pagan por esta chamba, mi hermano, que empiece el partido. ¡Doctor, suena el pitazo! ¡Y va por el gol! ¡Lo consiguió! ¡Qué rapidez! Es el primer gol y han comenzado el partido de forma memorable, anotando los primeros 5 minutos. Casi no tomó impulso cuando le pegó de izquierda. ¡Qué fierrazo metió! No esperábamos menos de los aficionados de García, ¿eh? Están eufóricos desde ese sensacional gol. No se entendieron entre ellos, ¿qué está pasando? ¡Qué buena oportunidad tienen! ¡Bien! ¡Entra en el área! ¡Eliminados gracias a una contundente defensa! ¡Y manda un callazo a distancia! ¡La saca sin problemas a Brad Pitt en la esquina! ¡Al segundo poste! ¡Qué disparo tan pobre! ¡Ven nada más donde la mandó! ¡Piruza! ¡No! ¡No entró! ¡Y va por él de larga distancia! ¡Señor García! ¡Ya entró con usted! Está claro que estos hombres quieren aprovechar el desorden que hay en defensa. El portero se puso como energúmeno, más o menos como usted, cuando se enoja señor Martinoli, después de que le dispararan a portería. ¡Lo intenta desde esa distancia! ¡Autogol! ¡Gol! ¡El portero se quiere matar! ¡Ve a usted, señor García, es autogol! ¡Como estarán maldiciendo después de haber encajado un gol de esta forma!